¡Hola a todos! He capturado de League 27 y estamos en el capítulo número 233 del tomo número 26 Por fin ha terminado el flashback de Isisu Ya conocemos por fin los secretos de Marik y los guardatumbas La terrible tragedia que tuvieron que pasar Y ahora ha llegado la hora de volver al presente Así que vamos a ver como continúa la historia ahora que ya tenemos por fin a los 4 semifinalistas del torneo ¡Vamos para allá! Voy a poner la música de Isisu porque estoy hasta los huevos de la música del Will Drive Porque se corta cada 3x2 y es muy molesto Así que ponemos la de Isisu que es la waifu ¡Venga, vamos! ¡Uh! Me darán mi propio Black Magician Girl ¡Nada, ya tengo muchas! ¡Aos para! Actualmente el battleship viaja a una altura de 800 metros con destino al punto ¿Cómo se leería esto? O sea, un punto ¿cómo se lee? ¿El número completo? ¿Se lee número por número? ¿Se leen dos números y dos números? ¿Cómo se le da? Bueno, no sé Al punto 5260 Por ejemplo, ¿sabéis? En fin 9.45 de la noche 12 horas 45 minutos después del inicio de Ciudad Batallas ¡Pues venga! Las luces del dirigible se apagarán a las 22 horas Así que por favor regresen hasta descansar a sus habitaciones Ya casi es hora de que apaguen las luces Jonochi Deberíais ir a descansar a vuestras habitaciones Esas batallas que tuvisteis en la ciudad debieron ser agotadoras Pero... Ay, pobre Jonochi-kun No te preocupes, me encargaré de Mai Debéis recuperar fuerzas para mañana Jonochi, deja que me encargue de esto Pero la vida de Mai está en peligro debido a los poderes de Marik Hay que actuar rápido Yugi no sabe sobre eso A ver, hay que actuar rápido No creo que Marik vaya a tener un duelo contigo en mitad de la noche Así que de un modo u otro vas a tener que esperar a mañana Si estamos en esta situación, pues intenta descansar lo que puedas Pero claro, ¿quién podría descansar sabiendo que la mujer que amas está en este estado, no? A ver, se entiende la verdad Yo entiendo al pobre Jonochi-kun Quedan 23 horas Si no puedo derrotar a Marik en ese tiempo, Mai morirá Mai, espérame En la batalla de mañana, yo... ¿Os imagináis que caiba a plaza el torneo un día más? Y ya no puede haber duelo contra Marik Hasta pasado mañana Jonochi, da lo mejor de ti mañana Buenas noches, Shizuka Yugi No he olvidado nuestra promesa Cuando ese momento llegue, iré con todo lo que tengo y te derrotaré Tú vas a derrotar a Yugi Sí Si las batallas no terminará hasta que tengamos nuestro duelo Mi otro yo también espera ansioso ese momento Sí Qué grande es Me hace gracia que Yugi se meta a sí mismo en el duelo cuando el que lo va a tener es el otro Y él solo va a estar observando en su mente El sueño de mi hermano es ganar a Yugi Pero Yugi es muy fuerte ¡Shizuka, no me dejes en ridículo! ¡Yo siempre soy optimista! Ah, la señorita Isisu tiene el poder de ver el futuro ¿No puedes preguntar el resultado? Eh, así dejaría de ser interesante ¿El futuro? También quiero saberlo Mi Sen en Tok ha perdido ese poder Desde el momento que el futuro cambió cuando luché contra Seto ¿Kaiba cambió el futuro? Yo, no, espera Yugi Yonachi Por favor Sin importar el costo Debéis regresar el corazón de Marik consumido por la oscuridad Con sus poderes Con vuestros poderes Yo sé que podéis hacerlo No sé de qué poderes hablas Esto es para ti, Yugi Un Sen en Item No, espera Esto lo dice Yugi Un Sen en Item ¿El Sen en Tok para mí? Para recuperar los recuerdos del faraón Necesitaréis los cinco Sen en Items restantes Uno de ellos es el Sen en Rod de Marik El deber Nuestro deber como guardatumbas Es regresar estos artículos al propietario del alma del faraón Ya he completado una de las misiones de mi familia Entonces tenemos dos Sen en Items Yugi Tu misión es reunir los Sen en Items Las luces se apagarán Vamos, Yugi Aquí recuerdo que en el anime Creo que fue Isisu Dice una frase Y es que los siete Sen en Items están a bordo Están a bordo del Battleship A ver, empecemos Puzzle milenario Está a manos de Yugi Collar milenario El de Bakura Está en manos de Bakura Porque Bakura está ahí No, espera Collar, me he equivocado Collar no Anillo, anillo milenario Vale, ahora sí Collar milenario En manos de Isisu Balanza milenaria En manos de Shadi Llave milenaria También en manos de Shadi Esto en el manga De momento no tiene sentido Porque no hemos visto a Shadi En el Battleship Pero en el anime Tiene un par de apariciones Luego Ojo milenario Está en manos de Bakura Que también está ahí Por último Cetro milenario En manos de Marik Los siete artículos Ahora mismo están dentro Del dirigible O por lo menos en el anime Y aquí parece que Que Ansu Tiene algo que decir Señorita Isisu Por favor Dime Cuando todos los siete Sen en Items Sean colocados en el tablero Del templo oculto de Egipto Yugi ¿Qué pasará con el otro Yugi? ¿Por qué? Aunque no quiero saber la respuesta Por favor Dime Todas las almas Tienen un lugar Al que deben regresar Eso no le excluye Ponete excluye Pero imagino que se han equivocado Un lugar donde deben regresar Y se acabó la conversación ¡Se apagan las luces! La forma de dormir Es de Yonochi, tío Cuando tenga esposa Y duerme a su lado Bueno, cuando Mai sea su esposa Y duerme a su lado Tiene que ser muy incómodo ¡Aquí! ¡Voy! Creo que me ha salido Más voz de borracho Que de sonámbulo Pero bueno La tragedia de los Isis Ah, perdón La tragedia de los Isis Tarquisis Nos contó Debido a la muerte de su padre La venganza que se oculta En el corazón de Marik La otra personalidad oscura Dentro de Marik Y Isisui Marik Una familia de guardianes De tumbas reales Que ha protegido Los Xen'en Items Por siglos ¡Ay, perdón! Se me ha olvidado poner la pantalla ¡Coño! ¿Ahora sí? Vale, ahora sí ¿Qué contendrán los recuerdos Que recuperará mi otro yo? Hay que reunir Los siete Xen'en Items ¿No puedes dormir? ¿Otro yo? Compañero Creo que estamos pensando lo mismo Definitivamente reunirás Todos los Xen'en Items Luego podrás recuperar tu memoria Cuando todos los Xen'en Items Estén reunidos Tendré que ir a Egipto Esa es la misión Esa es la misión de mi actual yo Cuando ese momento llegue ¡Descansemos! ¡Las finales se llevarán a cabo mañana! Cierto ¡Ay, pobre! Mírale la lagrimita Si no derrotamos La maldad de Maric El camino que recorro Se verá obstruido ¡Uy! Ya llegó el momento De saldar cuentas Mírale que fachero Caminando ahí Con esa... Con esa capa Uh, Rishido-kun Rishido La oscuridad de la muerte Ha llegado para ti Mientras estés vivo Es un inconveniente para mí Muere ¡Hombre! ¡Mira quién ha aparecido! ¿Quién está ahí? Ahí estamos ¿Vacura? No estoy solo La otra mitad... ¡Uy! Coño, se me ha movido algo Perdón No estoy solo La otra mitad de Maric También está aquí ¿Eh? Olvidé que él implantó Una parte de sí mismo En Vácura Cuando lo manipuló Con los poderes De mi zen en item Olvidé que él implantó Una parte de sí mismo En Vácura Cuando lo manipuló Con los poderes De mi zen en item ¡Ah! Una parte de su alma En el Vácura bueno Cuando... Cuando Vácura manipuló Al Vácura bueno Con los poderes Del Cetro Es lo que entiendo Para mí La vida de este tipo No vale nada Pero como me ofrecieron Un cambio Saber... Ah, perdón Pero como me ofrecieron A cambio Saber lo que está Tatuado en tu espalda No dudé Por supuesto También quiero Tu zen en Rob Oh, sí Eres un coleccionista De reliquias ¿Verdad? Si me lo entregas De inmediato No te haré parte De mi colección De almas Bueno ¿Quieres que te haga pedazos? Inténtalo Uy Y ahí estamos El poder del cetro ¡Ah! No, espera ¡Muere! ¡Ah! ¿Este poder? ¡Ah! ¿Por qué no te quedas quieto Un rato? Después de que mate a Rishido ¡Será tu turno! Vale Yo creo que va a ser que no ¿Eh? ¡Ah! Mi mano No puedo moverla ¡Ah! Tu poder no es nada ¡Ah! Mira que épico Vakura salvando una vida ¡Ah! Aquellos que fueron elegidos Por los zen en items Deben arreglar cuentas En un Yamino Game El placer será mío ¡Uy! Está chungo ¿Eh? Mola cuando dos villanos Se enfrentan entre ellos La verdad Tato guapo La regla es simple El que pierda Desaparece Nada más Adelante Y recuerdo que en el anime Esto terminaba con una risa malvada Entre los dos villanos Honestamente me alegro De que en el manga no esté Porque me daba pereza Ponerme a reír Pero bueno El caso es que chicos El esipodio ha terminado Y en el próximo capítulo Veremos nada más Y nada menos Que el duelo Entre ellos Por cierto Hoy debería de haber habido Capítulo del fanfic Lo que pasa es que se me ha olvidado Por completo que hoy era martes Me he entretenido Con un par de tareas Que me han encargado Me he puesto A grabar este capítulo Un poco tarde Y se me había olvidado Por completo que hoy era martes Hoy no ha sido por dolores Ni nada Yo no tengo ningún problema En reconocer cuando No puedo Y cuando se me olvida Pero bueno Eso no significa Que aún así No me vaya a esforzar Después de grabar esto Pues editaré O sea Me pondré a corregir el capítulo Las faltas que haya Lo grabaré E igual entre hoy y mañana Lo termino de editar Venga Ahora sí Vamos a proceder Con la lectura de comentarios Vamos para allá La música del ending Que ya sabéis Que es nuestra favorita Bueno En realidad Nunca os he preguntado Vuestra opinión Pero bueno Es mi favorita Y eso es suficiente Vamos para allá Joder Cómo se nota Cuando comenta Junko A cuando no Venga Vamos para allá Uf Seguimos con el flashback De Isisu Para explicar lo que le pasó A Mari Que como ya mi Mari Que ha nacido Uf Qué mal se le ha pasado Hicido con ese castigo Dios Imagínate sobrevivir A tremendo castigo Encima tener que vivir Con esas cicatrices Para toda la vida Pues ya ves amigo Desde luego Chunguísimo LOL Esa escena no la ponen En el anime No sé si la versión japonesa Lo haría o no Pero Fork a medio Definitivamente no solo Censura esa escena Sino que también El castigo de Isisu Y el asesinato Del padre de Marik Hasta donde recuerdo Creo que ni siquiera La versión original japonesa Muestra semejante matanza Duró muy poco el color Pues sí tío La verdad es que yo esperaba Que durara un poco más Hola amigo Capture Yo creo que si te olvida Que Shady ya pasó a mejor vida Porque la película Se ve como parece ante Bácula Eso explica por qué siempre desaparece Y ya puede tomar forma física Eso creo En fin Que tengas un buen día amigo No sé que tiene que ver eso Con absolutamente nada De lo que hemos hablado Pero bueno Que tengas un buen día tú también Se llama Polea Facilita el tirar y jalar De una cuerda Para levantar objetos O viceversa Ah Vale vale Solo puedo decir esto Del padre de Marik Cosecha lo que siembras ¿Querías matar a un inocente? A un inocente Te va a matar Bueno técnicamente no Porque el inocente Este siendo controlado Por el malvado Pero sí Se te ha entendido Se te ha entendido Luis Con Shady Me dan ganas De darle unas patadas En el culo Por decir esa mierda De es la voluntad Del faraón ¿Por qué cada vez que aparece El pelón solo es para traer desgracia? Porque es un desgraciado Me encanta esa imagen De la maga oscura Antes de comenzar A leer los comentarios Que tengas buena salud Captures Gracias Mirar bragas en un videojuego Ja Esos de pervertidos ¿Quién quiere hacer eso? Yo no Conciencia Ja 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 Así como no A otro perro Con ese Con otro hueso En fin Madre mía 16 respuestas ¿Qué coño tenéis que hablar? Sí, a mí también me cansa Además suena fea No me gusta esa canción F La verdad que si yo estuviera En el lugar del farón Y me entero de eso La próxima vez que se me aparezca Shady Le meto una tremenda Cachetada milenaria Que le mando a volar Ese turbante 5 metros mínimo Lo de cachetada milenaria Me ha ganado Espectacular Yo creo que sí Porque su hermana Nunca fue mala con él Al igual que Erísido Aquí tengo Aquí tengo que leer Escuchar un momento el clip De bondad para perdonar La vida a su hermana A ver ¿Qué opináis? ¿Marik habría tenido La suficiente bondad Para perdonar la vida A su hermana? Y tú respondes que sí Yo creo que sí Porque su hermana Nunca fue mala con él Al igual que Erísido Pero es que no tiene sentido Lo que dices Porque cómo va a perdonar La vida A Isisu Porque ella nunca fue mala con él Si Erísido tampoco lo fue Y él quería asesinar a Erísido Por otra parte Si hubieras respondido Lo contrario Si hubieras respondido Que no Habría perdonado la vida A Isisu Porque ella también Fue buena con él Y Marik quería matar A los que habían sido buenos Con él Para que la bondad Del Marik Bueno No regresara Entonces ¿Por qué habría matado Al padre de Marik? Si él era todo malvado Y alimentaba la oscuridad Así que Creo que ninguna De las dos respuestas Habría sido correcta Por cierto Pero como dato A mí hay algo Que me gusta mucho De los villanos Y es que tengan Un ápice de De corazón Por así decirlo O sea Un villano Que es tan increíblemente malvado Que no solo Desprecia a sus propios sirvientes Sino que encima Traiciona A sus propios Amigos O familiares Por así decirlo O sea Un villano Que no tiene absolutamente Nada de corazón Por nadie A mí no me gusta La verdad A mí me gusta Que por lo menos Incluso dentro de tu inmensa maldad Tengas algo de corazón en ti Por ejemplo Un ejemplo Que me gusta de esto Es Light Yagami Otra vez vamos a poner Death Note como ejemplo Porque hay un capítulo Donde básicamente Su hermana pequeña Sayu O Ayu O no recuerdo Como se llamaba Es secuestrada Y básicamente Piden que a cambio de Uy espera Voy a poner otra La música del ending Piden que a cambio De liberarla Les entreguen La Death Note Y Y básicamente Light empieza A tramar Hay planes De como puede Recuperar la Death Note Y tal Se plantea matar a Sayu Pero no puede Porque no podrían Acusar A Kira de eso Y bueno En plan En fin Que al final Kira no hace Absolutamente nada Deja que el intercambio Se produzca Y Y ya está La hermana Vuelve con ellos Queda traumada De por vida Y tiene que ir a un hospital Y ellos consiguen La Death Note Básicamente Y Y bueno Podéis pensar Que a lo mejor Kira en realidad Si la quería matar Pero como no podía Echar la culpa Al propio Kira De ese asesinato Pues no lo hizo Pero es que lo que pasa Es que hay un libro oficial Con información de Death Note Donde se nos revela Por así decirlo El nivel de jerarquía En el que Light Había puesto a todas las personas Una especie de pirámide Y el que estaba más arriba Pues era el que más quería El que estaba en la pirámide Era Dios Que era el mismo Pero el que estaba en el segundo lugar De la pirámide Eran los amados Por Dios Y ahí solo había Una única persona Que era su propia hermana O sea que Light básicamente Es un ser sin corazón Que apenas le importaba Su familia Y no le importaba En absoluto Ni sus amigos Ni Ellen Ni Misa No le importaba a nadie Excepto su hermana Incluso dentro de toda su maldad Su hermana Era el único que le importaba Y a mi eso me gustó mucho Y ya está Era lo que quería decir A ver Por donde Por donde iba Sin embargo Cuando el Maric bueno Regresa en sí Se ve que el padre Deja una marca de sangre En el muro Así que se da a entender Que tiene la espalda herida Yo no Es más Yo no entiendo Si su orísido aquí O sea en primer lugar Maric se despierta Con las manos llenas De salsa de tomate Salsa de tomate Guiño guiño Y ve a su padre Sí ve a sed Y piensa que a su padre Lo mató el farol Maric en serio No te das cuenta Viéndote Y aunque no se diera cuenta Nunca se le ocurre Si su orísido Decirle allí mismo Que en realidad Fue el que El que se volvió Todo loco hizo eso Hombre Imagínate que tienes un hermano Tú le dices a tu hermano Que asesinó a su padre Sin darse cuenta Porque era una personalidad maligna Tú le dices eso a tu hermano Yo desde luego no Y no Maric no sabía Que había sido él Hasta que aquí se entera Que todo el tiempo Había sido el mismo el culpable Él estaba convencido Que él fue el faraón Yo la verdad es que Con esto me he perdido Pero es el anime Donde parece que Maric No sabe que ha pasado Que ha pasado O O sea tipo Goku Cuando mató a su abuelo Convertido en mono Y no es hasta que Ve a Vegeta Transformarse en mono Que se da cuenta Que él mismo mató a su abuelo O en el manga O en el manga No piensa Que fue el faraón Aquí me lío un poco Con el anime Y el manga Y si lo han dicho ya En el manga Simplemente se me ha olvidado De todos modos También es culpa de Shady Ve el futuro Para saber que la familia De Maric Va a vivir una tragedia Y no para visualizar Todo el daño Que hará al mundo Abriendo la boca Por decirles a Maric Es que Shady Es un hijoputa ¿Eh? No has entendido De nada de Capture ¿Cómo que si el pequeño Devorara al grande? De la boca abierta Siempre apunta Al número más grande Por lo que esto Se lee como 10 es mayor que 5 Y esto 5 o 10 Se lee de corrido Como que 5 es menor que 10 Tan fácil como eso No entiendo Como te lo has desempeñado Para interpretar un ejemplo Tan sencillo y correctamente Es fácil Tú solo te estás complicando La boca abierta La boca abierta Siempre apunta Al número más grande Ya Mi confusión ha sido Que la boca abierta Siempre apunta Al más grande La verdad es que Si solo hubieras dicho eso O sea Te habría entendido Mucho más claramente Pero mi Mi duda era ¿Cómo un pequeño El pequeño Se va a comer al grande? Si Si es que el pequeño No puede con el grande El grande Es demasiado grande ¿Cómo para que el pequeño Se lo coma? Y ahí bueno Hubo toda la confusión Pero en fin Ya está Ya está Volví a leer tu comentario Ya He entendido el ejemplo Ya está Todo bien No te preocupes Todo bien Si lees la definición de la RAI Verás que en ningún momento La definición de pretender Significa fingir en español Sino querer algo Por lo tanto Cuando en español Te hablas de pretender dormir Estás diciendo que quieres dormir No que fingirás dormir Esto he leído He leído la RAI Efectivamente es lo que dice ella Esto es una de estas cosas Que la gente repite tanto Que al final Llegamos a No darnos cuenta Si es la verdad O es la mentira Por ejemplo Cuando dices detrás tuya Está mal dicho Detrás tuya no existe Así no se dice Se tiene que decir detrás de ti Sin embargo Estoy seguro de que todos O casi todos de vosotros Decís detrás tuya Porque simplemente Todo el mundo lo dice Quedamos muy pocos Los que como yo Decimos detrás de ti Otro ejemplo Por ejemplo Es decir yo y Ana Cuando nunca se dice yo El primer El primero Siempre se dice Ana y yo O sea Nunca se dice Ana Yo y Francisco Se dice Ana, Francisco y yo El yo siempre va al final Pero claro Lo dice todo Todo el mundo Dice yo Al principio Pues la gente se confunde Pues esto ha sido igual Con lo de pretender Creo yo Y bueno Y aquí se ponen a hablar Un cojón de cosas Así que nada Pongo esto simplemente Por si os interesa Y ya está Bueno Y con todo lo que ha escrito Todavía tiene este Mucho texto Es curioso Porque Shady hizo eso No sé por qué Escribe Shady así La verdad Va todo Es curioso Tampoco se explica Lo que dice Bakura Convengamos Que el muerto Se lo merecía Aparentemente El grupo de Maric Y el de Shady Estaban juntos Hasta no hace Tanto tiempo Lo curioso Es que la gente Que está con Shady Si sale Y así lo agarran A Pegasus Y le meten el ojo Posiblemente el padre O el abuelo de Maric Son una facción más radical Que se reveló Contra el grupo P-Princupal Principal Y se robó el Cetro Y el Coyá Cuando se fueron Madre mía Las buenas teorías Que se manca Mejor que los vídeos De tiros de Dragon Ball Notése que en este momento Y si no sabe nada Del otro grupo De los otros artículos Del Millen Ni nada Su padre ha omitido esa info Pero si sabe que es una motocicleta Y que es un apellido Las motocicletas existen Hace 70-80 años En los libros también Si es la primera vez Que alguien de la familia En cientos de años No debería Nadie saber nada de eso ¿Qué hacen con la vitamina Y los alimentos? Me teorías que el padre de Maric Se salía Y que ese estado De no salirnos Fue una regla Que se inventó el padre O el abuelo de Maric Cuando se pelea con el grupo de Maric Se afina Se afana A los artículos del Millen Y se va a ir solo en una cueva Es decir Todo pasa entre ellos Es el nombre de estadio Y todo está comprimido En el tiempo Considero que el oyeno De la Atlántida Fue muy bueno en ese sentido Modo piñón Fijo No entiendo por qué Alguien llora O en tristeza Por la muerte de ese tipo Se te fue legítima defensa No creo que el padre de Maric Sea malo por los ritos O como lo llevo a cabo Pero el trato de hacer Isidro te muestra Un carácter posible Capaz de hacer De sentir afecto genuino Por otro lado Hay rocas muy afiladas La obsidiana por ejemplo Lo usa los indios para armas Y se usa para instrumentos quirúrgicos Es algo muy afilado Pero no dura nada Ese filo Bueno Ok De acuerdo Ok Ansioso porque llegue La saga de Noach ¿Cómo se lo decimos? Sanaten Bro Eh Creo que deberías dejar de esperar La saga Porque te vas a cansar esperando Lo siento La saga no es canónica Del manga Nunca vas a ver La saga de Noach En el manga Espero que me puedas perdonar Y aquí por cierto Aquí A todo esto que pone Yo le digo Mucho texto Es el momento chicos En el que Yugi Dark Canceló la membresía Y el mes que viene No renovó Lo siento Yugi Dark Espero que me puedas perdonar Hola Muy buenas tardes Captured Muy buenas tardes Se viene el pasado de los easter Y la razón Del nacimiento Del lado malo de Marik Y tanto que duró poco el color Solo un capítulo Y ya extrañaré el ver En los capítulos en color Todavía no me acostumbro A verlos en blanco y negro Otra vez Bro La verdad es que a mi tampoco Y eso que leo muchos mangas En blanco y negro Pero Claro Es lo que tiene Cuando te acostumbras a lo bueno Pues es difícil regresar A lo antiguo Voluntad del farón Mis huevos Mis huevos Bien que lo monetizas Y bien que te quedas el dinero ¿Alguien ha entendido la referencia? Dudo que el farón quisiera Todo lo que vimos En los capítulos anteriores Hombre Yo creo que es evidente que no Cuando empezaste a hablar de Kira Lide Y su trampa En mi cabeza solo pasó una cosa Y esa es Vaya comparación acabas de hacer En el buen O en el mal sentido Me dieron ganas De darle unos buenos puñetazos A tremendo cabrón Con razón a Marik Le nació a un lado Hijoputa Con tremendo padre No dudaría Que el hijo fuera igual A veces intento poner En mi pestaña comunidad Una palabrota Y Youtube automáticamente Me borra la publicación Pero este capullo Si puede poner esto Y a él Youtube no le dice nada En fin El favoritismo ¿Qué mierda le pasa en la cabeza A este Marik malo Le quita la espalda A su padre Fue como un pequeño troleo Amo cuando a Capture Sama Le pasan cosas random Se mide grabación En esa viñeta se puede ver Que efectivamente Si yo creo que le da Un poco de personalidad A la grabación ¿Tú que crees? En esa viñeta se puede ver Efectivamente Marik le quitó la espalda A su padre Uf chunguísimo Me imagina parados Diciendo chale ya la cagué ¿Verdad? Si con lo de los ex protagonistas Estoy totalmente de acuerdo contigo El Isidio tenía todo Para ser un villano Pero en lugar de eso Decidió proteger a Marik Tal vez algunos de tu audiencia Que tengan hermanos mayores O menores Puedan confirmar esto Te podrás pelear con tu hermano Y tal vez tenga razones Para odiarlo Pero decides no hacerlo Porque aun así Con todos los problemas Que tengas con él Lo quieres por ser Alguien cercano a ti Para el Isidio Mari Que es la persona más especial Para él Porque es su hermano mayor Para su hermano menor Perdón No estoy de acuerdo contigo Conozco varias familias Que sus hermanos Que no se hablan con sus hermanos De hecho mi propia familia Ya no se habla con todos sus hermanos Así que no estoy de acuerdo contigo Que alguien sea tu hermano No significa que le vayas a querer O consentir O perdonar para siempre Las personas al día de hoy Consideran eso machista Como lo mencionaste Y para otros es normal Pero esa misma persona Que dicen que ya cambiaron los tiempos Siguen tratando a los gales Bienes trans Y las demás personas De la comunidad LGTBQ Plus Como fenómenos Aclaro no todos Pero sí una gran parte de las personas Así que no han cambiado Los tiempos en sí Solo cambiaron algunas ideas De unas cosas Pero no de otras A ver Vamos a ser un momento sinceros A día de hoy Los homosexuales Siguen sin ser una cosa normal Vamos a dejarlo claro Lo normal es ser hetero Ya está Le duela que le duela Es así Incluso si tú Estás 100% a favor De la comunidad LGTBQ Todas las letras de mierda Que decidan ponerse Sigues sin verlos Como personas normales Te voy a poner un ejemplo Tú estás totalmente a favor de ellos Tú tienes amigos Y familiares gays Lo que tú quieras La típica excusa de No, no Yo no soy homofóbico Porque tengo amigos gays En fin, lo típico Tú vas por la calle Vuelvo a decir Tú eres una persona Que apoya a la comunidad totalmente ¿Vale? Tú vas por la calle Ves dos parejas ¿De acuerdo? A tu izquierda Ves a un chico y una chica Cogidos de las manos Y luego a la derecha Ves dos chicos O dos chicas Me da igual Cogidos de las manos Da igual Da igual lo normal Da igual lo normalizado que lo tengas Da igual lo que apoyes a la comunidad Da igual lo de acuerdo que estés Tus ojos siempre Siempre, siempre, siempre Siempre se van a desviar O sea, raros, no diferentes Siempre van a ser diferentes Y no tiene por qué eso ser algo malo Lo importante es que cuando tú veas a esa pareja de la derecha No cojas una piedra y se la tires en la cara Lo importante simplemente es que le respetes y les trates bien Y me voy a poner de ejemplo a mí mismo Mira, yo hace... Hace... Bueno, ya han pasado unas semanas Estaba sacando el perro Y me encontré una pareja de chicos Cogidos de las manos Por supuesto Se me salieron los ojos hacia ellos Obviamente No lo pude evitar Era algo que... No veo siempre Así que me sorprendió Y los miré ¿Y yo qué pensé? Pensé que me gustaría darles una pedrada Pensé que me gustaría insultarles No Lo que pensé es Ole sus cojones Que tienen los huevos de ir cogidos de la mano por la calle A pesar de que saben que a lo mejor a alguien les podría gritar O les podría insultar O les podría pegar Es... Son ejemplos que vemos en las noticias De vez en cuando vemos que alguna pareja ha sido... Maltratada por ser homofóbica Así que yo lo que pensé en ese momento fue Ole sus cojones que se atreven a ir así ¿Aún así les trate diferente? Sí Porque si hubieran sido un chico y una chica No habría pensado en eso Así que no les trate con la misma normalidad Con la que habría tratado a una pareja hetero Y eso es así Y no creo que vaya a cambiar próximamente la verdad De hecho hay un ejemplo de normalidad que me gusta mucho Que es The Old House La han cagado un poco con la tercera temporada Porque están resaltando demasiado La... La orientación sexual de las protagonistas Pero en la primera y segunda temporada Se ve absolutísimamente normal Normal el tema homo Así que eso Bueno iba a decir que me gustó A ver es que tengo sentimientos encontrados Sí, desde luego la homosexualidad Debería tratarse de la forma más normal hoy en día Pero pienso que tratarla diferente También tiene un poco de encanto O sea Si tratas a una pareja homo Exactamente de la misma manera Que tomarías a una pareja hetero Entonces ¿Qué diferencia hay entre ellas? Claro En un mundo ideal lo que queremos es precisamente eso Que no haya diferencias Porque si no hay diferencias La gente no te mirará mal No te harán sentir diferente No te harán sentir incómodo No te golpearán Pero es que claro También También A ver ¿Cómo lo puedo explicar? Como que tiene algo de encanto Que te traten diferente Si no es en el mal sentido ¿Sabéis? Como que se note Si no es una pareja de chico y chica Pues como que está bien que se note Por así decirlo Por ejemplo Yo que sé Si son dos tíos Pues que se vayan a jugar al fútbol Y cada vez que marquen un gol Se den un beso Si son dos chicas Pues que se pinten las uñas Y... Y yo que sé Y se pongan nerviosas Y se tocan los dedos Yo que sé Algo así ¿Sabéis? Algo que se note Que son diferentes Sin el mal sentido Es un poco complicado de explicar Pero bueno Confío en que alguien Me haya entendido ¿Había terminado de leer el comentario? Sí, vale Pues vamos al siguiente Coño Aquí también hay 12 respostas Buenas tardes Capture Buenas tardes Toto Dios Este capítulo es increíblemente heavy Comparado con el anime Una espada en llamas En lugar de un simple látigo Y sin mencionarlo De la espada al da Del padre de Marik Además de esa escena De él atado al pilar Y todo esto en un manga Que por demografía Es para mayores de 13 o 14 años Si mal lo recuerdo Hombre, yo creo que un poco mayor Pero bueno Pues Datahuan Tení sido el best personaje De todos modos Esto de etiquetar las historias Con una edad Lo veo bastante absurdo O sea Las historias de mayores de 18 Donde sale sangre Salen asesinatos Sale sexo ¿Tú de verdad te piensas Que una persona de 16 años Se va a traumar con eso? Yo creo que ni siquiera Una persona de 14 años Se traumaría Si ve Una escena de sexo La verdad Así que La clasificación de edades Es estúpida Al menos en lo que concierne A películas Series y videojuegos Maric Dos puntos Algún día yo tendré Una motocicleta Y viajaré por todo el mundo Mientras los fangers Me siguen a todos lados Y chance Yo tendré un juego De cartas en moto No esperas Eso es tonto Grande car game forever Ya ves Aquí contesto yo Y aquí ya se contestan Entre ellos Así que simplemente Por si a alguien le interesa Ya está Tu ejemplo de la censura En los hologramas Es bastante acertado En juegos como Mario Bros Por ejemplo La princesa tiene un fundido negro Bajo el vestido Obviamente Perdón Hippo Existen juegos que claramente No traen a los niños Veas que hay muchos RPGs complejos Y eso si que no tienen En esa censura Pero claro El meme de Yuke Es un juego de cartas Para niños Se aplica En esta situación A ver Si un producto es para mayores de 18 Pues autocensurarte Es estúpido Gran vídeo Y el padre se lo merece Yeah Y que cabrón se ha disculpando De todo eso El faraón Otra persona que escribe Si ha de así El día de hoy no tengo mucho Para comentar Así que si no alcanzo a editar esto Antes del próximo Sipodio Solo diré que Buen día Captured Buen día Bro Me dio mucha pena Porque se entiende La maldad del villano No Una parte Se entiende El odio al faraón No se entiende Las maldades que hizo A sus amigos Pero ya ha terminado la música Así que la quito ya La infancia de Isisumar y Guirísido Fue muy triste Pero lo peor viene ahora La cosa siempre va de mal en peor Pues nada chicos Con esto damos por concluida La sección de comentarios El capítulo me ha durado casi 30 minutos Pero bueno Poco más queda por decir Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Bye bye Chau